Hola, buenos días. Soy Ricardo Martín Leme, poeta fincado en el municipio de la Villa de Mazo, Isla de la Palma. Y para este recital les voy a leer uno de mis poemas incluidos en el último poemario editado que se llama Entre Suspiros. El título del poema se llama En tus labios de luna. Sus labios, del color de las amapolas, rojos como el fuego, sus ojos como verdes trigales al viento, olivínicos como charcos de lava en la ensalitrada orilla, allá donde el poeta cantaba la luna, allá donde fueron derramadas las lágrimas de los versos al amparo del horizonte, donde las orillas apaciguan las huellas confundidas por la brisa, donde las yemas de los dedos se despojan por la arena de sus labios de luna. ¡Cuánto amor entre ellos, sin aún ni siquiera haberlos besado! ¡Quiereme! ¡Quiereme verso a verso! ¡Suspiro, suspiro! Mientras campean las letras con nuestras manos. ¡Ámame! ¡Ámame desde el silencio de la lejanía! ¡Como hacíamos sin contárnoslo! ¡Como en cada poema! ¡Como tantas y tantas noches apasionadas charlando desde punta a punta del mundo! ¡Grabando los recuerdos húmedos! ¡Las caricias inimaginadas como dos tórtolos adolescentes enamorados! ¡Quiereme! ¡Vuelve a amármeme con tus letras! ¡Quiereme en toda tu poesía! ¡Quiereme! ¡Quiereme en tus brazos como en tus labios de luna! Espero que les haya gustado y, como les digo, buen recital. Gracias.